Hola amigos de Siete Estrellas, ¿cómo están? Bueno, muy contenta desde uno de los lugares más lindos de Costa Rica, el Parque Nacional Braylo Carrillo, porque yo me voy de ride con Jorge Delgado, el muchachote guapísimo, venga para acá ahorita, está haciendo un poco de frío, usted estaba calentando, ¿verdad? Estoy calentando, ando aquí corriendo y haciendo un poquito de bienestar para el físico. Bueno, te voy a retar a correr, pero no en una pasarela, sino en una pista de carros. Ah, ¿no es pasarela entonces? No. ¿Pero cómo así? ¿Pista de carros? ¿Tipo Rappi Furioso? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Sí, sí. ¿Para uno? ¿Algo así vas a ver? Sí. ¿Te gusta? Ya, a ver, vámonos. Ok, vámonos de ride, acompáñenos. Si a ustedes de los que les gusta la velocidad, ahora tiene un lugar en Guapiles donde quemar fiebre, la pista de cuarto de milla, la marina. Los sábados en la noche siempre está abierta la pista para todos aquellos que quieran estar aquí y quieran gastar gasolina y quemar llantas, está abierta toda la noche. Mucho mejor hacer piques aquí que hacer piques en la calle. Exactamente, aquí está toda la seguridad que se necesita, tienen el frenado que los carros necesitan, están los extintores, está todo, o sea, es algo serio. Y hasta tienen un campeonato nacional que finalizará el próximo 11 de mayo y uno de los pilotos que está en los primeros lugares nos dio un pequeño ride. Sé que es un carro especialmente hecho para salir muy rápido. Sí, es un carro para la 4 mila únicamente, tiene un motor de 555 cúbicos pulgados que es más alrededor de 10 mil centímetros y caballos de fuerza más o menos anda en 1400 con el nicho 1500 caballos de fuerza. Ok, la velocidad final cuando estamos al final de la cuarta. Como 242 kilómetros por hora. Vamos a montarnos, ¿quién va primero? Las damas primero, así que Mari va a sentir en carne propia lo que es de verdad velocidad. Las damas primero, yo creo que es que tiene miedo. No, no, las damas primero, adelante. No, no, yo creo que todavía estoy recuperando el aire, pero es increíble. Pero a ellos aún les quedaba una tarea más por hacer. Ok Jorge, llegó el momento de la verdad, ya que sentimos la adrenalina, ahora nos toca a nosotros correr, yo te estoy retando. Ahora sí Mari, entonces pues a nuestros puestos y entrémosle que gane el mejor. ¡Gracias! 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 Ay sí, hay que aceptar cuando uno pierde y obvio que salió primero, me volvió con la dos. ¡No señor! Aquí hay jurado y todo, ¿no es? Ahí quedó comprobado que las mujeres sí son buenas detrás del volante, pero para lo que nuestro invitado sí es muy bueno es para el modelaje, pues es muy común verlo en anuncios de televisión, en el chinamo y claro en pasarelas, especialmente de ropa íntima. ¿Alguna vez te han dicho así, en una pasarela un piropo bien pasadito de toro? Eh, Dave, yo creo que sí, yo creo que sí, pero el problema es que tal vez estoy tan hallado, tan concentrado que ni mucha atención le he puesto, pero siempre suele pasar, sí. ¿Tienes que te vas para Europa a trabajar probablemente? Si Dios quiere, también los primeros que puedan darse cuenta de esto serían ustedes, entonces hay planes ahí y si Dios quiere y todo va bien, nos vamos para allá. Pues estaremos esperando noticias y recuerde que la pista a la marina lo espera para vivir una experiencia a todo motor. La verdad es que lo disfrutamos mucho aquí en la pista a la marina, así que los invito para que sigan con más de 7 estrellas. Nos vemos. Bye, bye. Bendiciones.